Muy buenas queridos amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo y breve video para el canal Resulta que el día de hoy Marvel Studios sacó un calendario bastante interesante que incluye futuros estrenos del MCU Así que a continuación daré un pequeño resumen de lo que tienes que saber Bueno, Black Widow nuevamente mantiene su fecha de estreno para el 9 de julio de 2021 Esta película llegará tanto a cines como a Disney Plus Premier Access Después de eso tenemos nuevamente que Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos conserva su fecha de estreno para el 3 de septiembre de 2021 Esta película llegará a los cines y hay posibilidad de que también llegue a Disney Plus Lo que sí sorprendió fue Los Eternos La película de Closado que llegará el 5 de noviembre de 2021 También tuvimos un breve vistazo en forma de mini trailer por decirlo así Spider-Man No Way Home mantiene su fecha de estreno para el 17 de diciembre de 2021 Doctor Strange en el multiverso de la locura también mantiene su fecha de estreno para el 25 de marzo de 2022 Thor Love and Thunder tiene su fecha de estreno para el 6 de mayo de 2022 Pero ahora lo realmente interesante es que Pantera Negra 2 tiene un título nuevo Y es Black Panther Wakanda Forever y llegará el 8 de julio de 2022 En estos momentos se encuentran escribiendo la película y muy posiblemente empezará preproducción muy pronto La secuela de Capitana Marvel cambia de título de Capitana Marvel 2 a The Marvels Y su fecha de estreno es 11 de noviembre de 2022 En esta película veremos a Photon, Miss Marvel y obviamente a Capitana Marvel De hecho el logo de la película posee el logo de las 3 heroínas principales Esta película comenzaría preproducción muy pronto La única novedad que tuvimos de Batman and The Wasp Quantumania es su fecha de estreno Y es 17 de febrero de 2023 Hace unos días Evangeline Lilly, la actriz de The Wasp, publicó que ya está haciendo sus pruebas de vestuarios para el traje de la avispa Así que muy posiblemente esta película ya podría ir empezando preproducción Tenemos también la fecha de estreno de la tercera película de Guardianes de la Galaxia Que es 5 de mayo de 2023 James Gunn ha confirmado que esta película empezaría producción a finales de 2021 El mini avance termina con el logo de los 4 fantásticos Así que posiblemente podamos verla en 2023 Ya que está en la fase de las películas de 2023, por decirlo así Rumores apuntan que podríamos ver 4 películas en el año 2023 Primero obviamente sería Batman and The Wasp Quantumania el 17 de febrero Después de eso Guardianes de la Galaxia Vol. 3 el 5 de mayo de 2023 Estas ya son fechas rumoreadas 28 de julio de 2023 4 Fantásticos 3 de noviembre de 2023 Deadpool 3 Recuerden que esta tercera entrega del Mercenario Bocón Ya está en desarrollo con Marvel Studios Y bueno queridos amigos y amigas hasta aquí llega el video de hoy Si te gustó déjamelo saber con un buen y hermoso like Si no estás suscrito, bueno es gratis y ayuda mucho Sígueme en mis redes sociales Y sin más que decir, me despido Chao, chao 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 Gracias.